hola muy buenas soy jenny de reconchelle y hoy te voy a enseñar a coser los bracitos de un amigurumi yo en este caso estoy preparando un encargo es una muñeca que está basado en una ilustración así que me toca ahora mismo coser los brazos y te voy a enseñar cómo lo hago yo así que los materiales que vamos a necesitar van a ser y la muñeca que tengas y los brazos que tengas tijeras que tanto os gustan y te dejo enlazadas en la caja de descripción aguja lanera y por supuesto alfileres y bien pues lo primero que vamos a hacer y bueno lo primero que te voy a enseñar es que yo termino los brazos de esta manera los termino planos normalmente los puedes dejar abiertos pero qué pasa que si los dejas abiertos tienes que coser todo alrededor y tendrías que coser alrededor del brazo y alrededor del cuerpo también y se complica un poquito más entonces estarías cosiendo pues dos veces el brazo que al ir plano lo cosas una vez y listo de esta forma es mucho más fácil y bien una vez aclarado que bueno que yo en este caso a plano los bracitos en la mayoría de los casos en otros ya se iré enseñando cómo lo hago vamos a posicionar los brazos donde queremos que vayan cosidos con los alfileres los ponemos más o menos donde queremos que vayan tienen que quedar alineados así que los vamos a ir poniendo como más o menos eso sí miramos desde las dos desde todas las perspectivas en este caso estaba un poquito un poquito torcido ahora sí que están alineados el uno con el otro y nada una vez que están posicionados donde queremos podemos empezar a coser así que enhebramos la aguja y empezamos a coser con punto atrás agarramos bien el bracito y empezamos a hacer punto atrás es decir enganchamos el hilo un poquito más atrás y lo pasamos adelante y seguimos haciendo este punto hasta coser todo el bracito perdonad que se me vaya un poquito de la cámara pero bueno te voy explicando ves volvemos atrás y salimos un punto por delante a ver que se mira ahora atrás y salimos un punto por delante esto suele pasar cuando cosemos amigurumis se nos engancha el hilo a otras piezas por supuesto enganchamos el brazo y volvemos a hacer un punto atrás atrás y salimos adelante y volvemos a enganchar el brazo podéis enganchar el brazo de una lo que pasa es que hay muy poquito espacio y pues se hace más difícil una vez ya está cosido el brazo damos una puntada y salimos por el otro lado si no hubiéramos cerrado el brazo como lo hicimos tendríamos que coserlo también por debajo y bueno a mí me gusta dejar el hilo suelto para rematar al final por si tenemos que descoser el brazo por cualquier razón por lo que sea porque no nos gusta en esa posición porque finalmente no nos fijamos al principio y está mal mal posicionado lo que sea yo remato al final y bien ahora vamos a coser el otro brazo hay que fijarse que vamos a coserlo en la misma línea y hacemos el punto atrás es decir hagamos una puntada detrás hacia adelante enganchando el brazo repetimos de atrás hacia adelante yo en este caso ya fui enganchando el brazo y otra vez de atrás cuando hacemos estas cosas y se separa un poquito el brazo y se separan las puntadas hay que tirar después bien fuerte para que se vuelvan a unir las puntadas anteriores y seguimos dando puntadas de atrás hacia adelante ya no queda nada y de atrás hacia adelante ahí perdonad que se fue ya vuelvo ahora y ya está ahora nos metemos otra vez por el mismo agujerito de la última puntada y ya tenemos nuestra muñeca con los brazos cosidos en la parte de atrás en la parte de atrás hay un pequeño desnivel porque como sabéis los amigurumi se tejen en espiral entonces cuando cosemos piezas rectas puede pasar eso por esta parte de delante que es la parte que nos interesa se ve recto y por la otra hay un pequeño desnivel que tampoco se nota mucho se puede salvar cosiendo el último punto en la parte de abajo o sea en la fila de abajo pero el último punto y ya estaría pero vamos que no pasa nada porque es la parte de atrás y nos da igual lo importante es que quede bonito por delante así que vamos a rematar vamos a coger el hilo y hacemos un nudito que escondemos ya tenemos escondido el nudito y espera antes de rematar hay aquí un hilo un poco suelto así que vamos a repetir esta misma operación y es coger esa hebra suelta le hacemos un nudito como podéis ver y escondemos ahora sí que está bien no tenemos ninguna hebra suelta y podemos rematar haciendo un nudito del propio hilo que escondemos dentro de la muñeca ahí estamos cortamos el exceso y vamos a rematar el otro hilo enhebramos nuevamente y cogemos una de las puntadas que dimos puede costar un poquito verla pero bueno tiene que ser una de las puntadas que dimos para poder esconderlo si no el nudo quedaría por fuera y eso no lo queremos así que tiene que ser en las puntadas salimos en el otro extremo escondiendo el hilo y aquí pasa un poquito lo mismo hay una de las puntadas que queda un poquito floja así que le hacemos un nudito y volvemos a esconder y ya tenemos los bracitos rematados ahora falta rematar este hilo para que no se salga hacemos un nudo que escondemos dentro de la amigurumi y cortamos el exceso listo ya tenemos nuestra muñeca con los brazos cosidos importante es lo que te dije antes que quede perfecto en la parte de delante y como ves que pasan otros amigurumis en este que te enseño si es canela es uno de mis primeros patrones que si quieres tejerlo te lo dejo enlazado a la caja de descripción y como ves aquí es justo la parte de detrás está más recto y bueno como hay más separación se nota menos y aquí sí que hay un mayor desnivel que en este caso quedó la parte de adelante pero bueno no pasa nada porque en este caso canela lleva una bufanda así que no se va a ver pero nada lo he dicho que es normal que pasen estas cosas lo importante es que ese desnivel o lo salves bien cosiendo uno de los últimos puntos al nivel del otro brazo o bien dejando ese desnivel en la parte trasera y bien espero que te haya gustado este vídeo si es así deja tu like y por supuesto comparte y si tienen sugerencias te leo en los comentarios adiós bueno no 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 Gracias por ver el video.